Bueno, seguimos del Congreso de Asagir, ahora estamos con César Relloso, ex Presidente de Aprecid. César moderó la presentación de Gustavo Oliveiro acerca de la sustentabilidad del sistema. César, presentaron números muy interesantes en cuanto a lo que tiene que ver al ahorro en el uso del agua. ¿Cómo ves eso, si bien el número absoluto quizás es muy importante, o sea, comparativamente con cómo está hoy el sector que estamos con pocas rotaciones y con algunos cuestionamientos al respecto? Bueno, es importante primero tener registro de datos y poder dar testimonio claro cómo fue lo que presentó Gustavo con dos campos, uno en la zona oeste de Trenquelauken y otro en la zona de Venado Tuerto. Ese campo forma parte de nuestra regional, son campos ambos en un sistema de producción en siembra directa, aplicando buenas prácticas agrícolas y desde hace más de 15 años el más reciente que es el caso de Trenquelauken y más de 20 el de Venado Tuerto, donde como vos planteás mostraron muchos resultados, primero en el incremento de la producción basado en esa mejora en la eficiencia en el uso del agua, además en una menor emisión, mostrando datos comparativos con otros países desde el punto de vista de lo que es dióxido de carbono y óxido nitroso, básicamente como gas de efecto invernadero, y yendo esencialmente a lo productivo, bajándolo bien a tierra, creo que el hecho de conservar el agua en un país que vive del secano, donde la eficiencia del uso del agua permite mejorar la producción con los mismos insumos que tenemos, generando aire más limpio y con una conservación del suelo y con una mejora inclusive en zonas donde viene con suelo más degradado, creo que es un clarísimo testimonio de la importancia que tiene promover estos sistemas de producción y esto no sólo debería estar de la mano de organizaciones como la nuestra, que este año cumpliendo 25 años, los fundadores desde su origen promovieron este cambio de paradigma, sino también desde el Estado haciendo una promoción activa de lo que son sistemas de producción en siembra directa para lograr esta mejora en cualquier zona productiva del país. Otro punto que también hizo hincapié Gustavo es el tema buenas prácticas, o sea, si bien uno tiene que ir, o sea, fue muy interesante el planteo de que tenemos que aumentar la producción, tenemos que aumentar la fertilización, pero tenemos que hacer todo con buenas prácticas. ¿Cómo crees que, si bien uno encuentra generalmente que el productor de puntas es el que adopta mucho más fácilmente estas buenas prácticas, cómo se llega al productor en general? Primero, hablar un pequeño inciso de lo que son las buenas prácticas. Acá se habló de rotación de cultivos y la importancia que tiene, de la intensidad, o sea, aumentar la cantidad de cultivos, lo que es una fertilización adecuada, y la importancia también lo vimos durante este congreso de la fertilización para el cultivo de girasol, el uso de fitosanitarios, inclusive con un avance importante en la oferta de productos de bandas toxicológicas menos agresivas. Todo eso es parte de lo que el productor implementa, pero si uno piensa en el desarrollo sustentable de un cultivo, y concretamente en el caso de girasol, también tiene una gran responsabilidad la cadena como tal, porque para poder implementar un cultivo, para poder tomar la decisión como productor de realizar este cultivo como una alternativa en mi rotación, tengo que tener la posibilidad de precios transparentes, de poder tener menos restricciones comerciales, y eso haría sustentable a toda la cadena, no sólo al que procesa o al que comercializa lo producido por el productor, sino al productor mismo, que muchas veces desde lo ambiental está haciendo un gran esfuerzo, con los datos que mostró Gustavo, es más que suficiente como testimonio, pero también desde lo económico, con esto que te comento, para que tenga un impacto en lo social, que es el desarrollo local, la posibilidad del desarrollo de las comunidades, que no es sólo con una mejor producción, que además tenga un impacto fiscal, de mejor pago de impuestos y demás, que muchas veces por todos los problemas reiterados, llega poco hacia las comunidades del interior del país, sino con un fuerte involucramiento de cada uno de los actores de esa comunidad urbana o rural, para que el desarrollo sostenible o el desarrollo sustentable sea una realidad. Clarísimo, muchísimas gracias, Azar. Gracias a ustedes.